Villahermosa, Tabasco, 11 de mayo. Tenemos que acabar con la corrupción, pues es un cáncer que cada día se enquista más en nuestra sociedad, aseveró Arturo Núñez Jiménez al disertar la conferencia El Desarrollo en Tabasco, impartida a alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAC, a quienes prendió al llamarlos a no aceptar la consigna de que quien no transa no avanza. Se han entregado malos resultados a la sociedad, debido a que la mayoría de quienes se dedican a esta actividad han mal entendido el concepto de política, la cual es un instrumento para luchar en beneficio de la sociedad, no para servirse de ella ni para hacerse millonarios. Sostuvo ante los animados alumnos, algunos de los cuales expresaron emocionados que Arturo Núñez les dio un panorama diferente de una izquierda que creíamos era lo peor. Al exponer el panorama real de nuestra entidad en materias económica, política y social, el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano señaló que es urgente la necesidad de extinguir el latrocinio que ha padecido el Estado durante varios años, pues de lo contrario el progreso será nulo. Durante su intervención, Arturo Núñez interactuó con varios alumnos, quienes le plantearon varias preguntas relacionadas con las oportunidades de empleo y el apoyo a proyectos de investigación, a las cuales dio pronta respuesta, lo cual generó el aplauso generalizado de los jóvenes que abarrotaron el auditorio Antonio Leaño de la UAC. El candidato de la izquierda destacó que como integrante de una generación política que no ha logrado llevar a México y Tabasco por el rumbo que se planeó, tiene el compromiso y obligación de aplicar toda su experiencia y conocimientos para lograr que las nuevas generaciones cuenten con una mejor calidad de vida. De esa manera, consideró necesario ampliar la oferta educativa estatal, a fin de ofrecer a los estudiantes mayores facilidades para cursar una carrera y cuenten con mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional, aunque para ello, también es importante impulsar la apertura de fuentes de empleo. Al respecto, consideró que la mejor forma de propiciar la entrada de los recién egresados de universidades al mercado laboral es mediante incentivos fiscales a las empresas que contraten jóvenes y de esa manera se estaría garantizando que muchos de ellos adquirieran experiencia y se desarrollen profesionalmente.